Candy Candy en Continuanza. Sigamos con esta increíble historia en la rara por su triple papá. Este inmerbarón, el más apuesto. ¿Cómo la ven? Tan apuesto como la belleza que hay en todos ustedes. ¿Cómo la ven? Bueno muchachos, pues la verdad no tengo nada escrito, pero a una chica llamada Barbie. Pues ella es una Barbie, pero entonces es una Barbie morenita. O sea, de piel canela. Y pues entonces, si hay Barbie morenas, ustedes las pueden encontrar en Barbie morenas. Y se llama Barbie, que está en mi canal. Bueno, entonces ella me dijo, oye, ¿pero cuándo vas a hacer el capítulo? Y yo dije, bueno, pues hoy lo voy a hacer en honor tuyo. Pero pues el día me transcurrió y no lo hice. Entonces voy a hacerlo improvisado, ¿les parece? A ver qué sale. De pronto, no sé, de pronto hasta yo me río también. Bueno, será cortico, pero porque es improvisado. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y con todo el amor y todo el cariño para todos ustedes. Con su triple papá, su de Ramón, Mati, Robocuchayén. Y con mi, no, las y panteras. Vamos a hacer esta historia. Candy, Candy, Continuanza. Candy no se atrevió a pasar por la puerta. Porque estaban las monjas vigilando como guardias desesperadas. Como si nunca hubieran comido. Parecían leones hambrientas que querían carne dulce. Carne de estudiante del San Pablo. Justamente, Terrence, Granchester y... Anthony. Se encontraron juntos en el arbusto. Estaban escondidos en unos matorrales. Y discutieron fuertemente. ¡Estúpido! ¡Retírate, estúpido! ¡Tú! ¡Ta, ta, ta! ¿Quién es? ¿Quién es el que está ahí molestando? ¡Meow! ¿Quién es el de la joda? Yo sé que es un ser humano. Porque, ¿cómo va a ser miau, miau, miau? ¡Otro gato! Se le ocurrió decir a Anthony el torpe. ¡Dios mío! Así que, Terrence aprovechó y... ¡Prum! Pegó un carrerón. O sea, una carrera rápida. Y se escabulló por el... Atajo. Por el huequito que había entre las paredes del Colegio San Pablo. Un huequito que había hecho Will and Albert Andre. ¡Candy! Él había construido ese huequito para que Candy pudiera escaparse del San Pablo. Y bueno, Terry se dio cuenta de que estaba ese huequito y terminó de agrandarlo. ¿Cómo lo hicieron? Les voy a explicar por si algún día se quieren escapar de algún colegio. Si ustedes tienen un colegio a base de ladrillos, que no está todavía bien pavimentado, ustedes le pueden quitar cada bloque. Entonces llegó Will and Albert Andre y cogió con un martillo y empezó a despicar. En el día, obviamente, cuando todos estaban en coro. Estaban todos cantando. Las monjas. Entonces Will and Albert Andre lo aprovechó. Hay que aprovechar esta situación. Flashback. En este preciso momento, las monjas están que cantan el Fígaro. Fígaro fi, Fígaro fa, Fígaro. Ay, no, 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 no. Es mi momento para aprovechar y romper aquí esta bella pared. Y Will and Albert Andre, claro, empezó a despicar la pared. Los perros no se dieron cuenta porque Will and Albert Andre les había dado chorizo. Chorizo. Chorizo y un poquito de guamipnolas a los perros. Y los tenía embolatados por allá. Y ellos estaban por allá en una esquina comiéndose eso. Ay, no, mejor dicho. Y claro, claro, ya que los perros se están comiendo entretenidos con la libra de carne y chorizo y las cinco porciones de las más ricas y deliciosas. Y los perros no me van a venir aquí a molestarnos, señores. Entonces Will and Albert Andre hizo un hueco. Claro, mientras las monjas cantaban el Fígaro. Y claro, el hueco lo dejó listo y le dijo a Candy. Candy, Candy. Y le dijo en una carta así. Candy, mira pequeña, dejé un hueco en la puerta detrás del matorral XY. Un matorral que tiene forma de babantera. Mira, detrás de ese matorral hay un hueco que yo te hice para ti. Para que tú te puedas escapar con tus amigos. Bueno, y todos se dieron cuenta, pero los más astutos. Los que se dieron cuenta de ese hueco fue Stigr, Archie, Annie, Patty, Candy, Terry y Anthony. ¿Cómo la ven? Ellos se dieron cuenta que estaba ese hueco ahí. Y bueno, ya sabían que pueden escaparse por ahí. A ver si Sarchie se escapaba por ese hueco y se iba de perrenda. O si no se iba de juerga. Entonces nuestra amiga Candy, ese día, se dio cuenta de que las monjas ya estaban buscando en el hueco. Estaban inspeccionando. Entonces Candy no se atrevió. Dijo, ay no, Dios mío. Ya no voy a poder cumplir la cita. Anthony se va a quedar todo cachondo porque yo le prometí que iba a ir a la casa de él. Para hacerle el amor. Pero como él era virgen, pues yo quería ser la primera vez de él. Y él también fuera la primera vez mía. Y íbamos a ser muy felices. Y después de ir toda cansada, me iba a ir a la casa de Terres Granchester porque él me invitó a una fiesta. Y pues la verdad, a Anthony lo voy a dejar todo ilusionado. Va a quedar ilusionado, ganoso, iniciado. Y Terres Granchester pues va a quedar con la fiesta. Y cuando llegue la invitada de honor, pues no va a llegar porque no sé si escaparme o no. Pero como la gente ya votó en el canal, pues lástimamente los primeros que comentaron fueron los que dijeron que Candy no se iba a escapar. ¿Cómo la ven? Entonces Candy no se atrevió a salir esa noche, Dios mío. Mientras tanto, en la fiesta de Terres Granchester. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto. Sí, señores, muchachos, vamos a brindar el día de hoy en esta noche. Va a haber trago para todos ustedes, ¿oyeron? Los invito. Están invitados. Y bueno, ¿por qué no? Voy a cantar una tonada de Terres Granchester. ¿Cómo la vieron, señoras y señores? Terri, eres el mejor, decía Susana Marlowe. Tú, eres el mejor, Terri. Tú cantas como los dioses. Ay, Susana Marlowe. Tú sí que eres graciosa, ¿no? Entonces, bueno. Oye, Terri. Tú podrías decirle que un gay que invitaron a la fiesta era un gay. Y tenía un lunar en toda la boca. Oye, Terri. Tú podrías cantar una segunda canción para mí, por favor. Sí, papasote. Es que mira que la verdad me fascina, me fascina. Mira, así como caminas tú. Así como caminas cocina, yo me le como a usted hasta la pega, papasote. Dios mío. Ay, no. Pongámosle Guillermo. Guillermo, pero usted, ¿cómo va a hacer eso? Es que la verdad, Terri, es que yo soy enamorado de usted. Le dijo en toda la fiesta y todo el mundo se quedó mirando al gay. ¿Y ustedes qué miran tan hipócritas? Yo estoy enamorado de Terri Gran Granchester y ustedes por qué me juzgan. Es amor a primera vista y además estamos en otra era, otra época. Y la gente ya puede aprender a amar y a ser libre. Y pues, yo soy libre como una mariposa. Ay, me hiciste quedar mal, Guillermo. Con esas cosas con las que salen, ¿no? Ay, Terri. Yo no sé tú, pero si tú le entras al cuento, yo podría ser tu Mona Lisa. Ay, no, Dios mío. Pero cántate otra canción, ¿sí? Bueno, yo sé que tú y yo no vamos a poder tener nada nunca, pero por lo menos, tócate otra canción, ¿sí? Dale. Y uno, y dos, y uno, dos, tres. ¡Bravo! Todo el mundo aplaudió en la fiesta porque Terri Gran Granchester era el grandísimo. El más apuesto, el hombre triple musculoso con uñas de pantera y de gárgula y con un cabello sedoso porque se aplicaba sedal. Entonces era el hombre más apuesto de todo el lugar y todos estaban enamoradas de él. ¡Enamoradas! Una vez cuando Terri Gran Granchester dijo, muchachos, voy a ir al baño a orinar. Una de las muchachas se acercaron así, todas así, se acercaron así, abrazadas. Y una le dijo a la otra, oye, vamos a tocarle la cola a Granchester que tiene tremendas pompas. ¡Papazote! ¿Y cómo hacemos? Yo también quiero tocar la cola a Granchester. Además es musculoso ese papazote. No, pues mira, vamos a lo siguiente. Nosotros vamos a hacernos por el lado y vamos a ir así, todas así, todas coquetas así. Y vamos a ir, ¡ay, Terri, tan bonito que te ves! Pero cuando él voltee, ¡pa! Le mandamos la mano a la cola y se la tocamos. Pero con ganas, así que se sienta la carne, lo carnoso en las manos. ¡Ay, tú sí eres intrépida, Geraldine! ¡Sí, sí, Carlota, pero así la vida a veces! Y apareció nuestra amiga Cuca. Y Cuca le dijo a ellas, Amigas, miren, ¡ay, no! Pero llegó la más experta en todo esto, la dura de la seducción. Estas chicas, mejor dicho, es un terremoto. ¿Quién la viera? Sí, chicas, lo que pasa es que, pues, ustedes saben que yo soy la dura en todo esto. Miren, yo soy la jefa, ¿sí? Porque era la jefa del clan de las chicas que querían seducir a Terras Gran Grancheser porque tú así estaba enamorada de él porque era un triple papasote con pelo sedoso de pantera la silla. Entonces, todos le iban a hacer caso a Cuca. Entonces Cuca empezó a coordinar a todas las chicas. Bueno, amigas, la verdad, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a tocar primero a él, ¿listo? Pero ¿por qué tú primero, Cuca? Pues es que yo tengo las manos más gordas y más grandes para agarrarme a la carne. Ay, con razón. Yo pensé que tú eras gorda porque comías harto. No, yo nací gorda y yo soy gorda, pero ¿por qué yo? Para poder agarrar más a la gente. Ah, Cuca, tú sí que eres tremenda, ¿no? Sí. Entonces las chicas se fueron bailando. ¡El meneíto! Y cuando se acercaron a Terrasgram Granchester, Cuca, como era la jefa, le dijo, oye, Terry, discúlpame, ¿a dónde vas? No, pues, Cuca, yo voy para el baño. Acabas de llegar a la fiesta, ¿no? Bienvenida, puedes integrarte. Sí, Terry, pero... ¿Vas a ir al baño? ¿Pero a hacer qué? No, pues, voy a lavarme las manos. No, tú vas a hacer otra cosa, ¿cierto? Pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Que voy a cagar? Eh, no, no. Bueno, pues sí, pues sí, voy a orinar y después hago papo y ¿qué? Me voy a limpiar. Ay, Terry, pero tú sí quieres tremendo, ¿no? Pues, pues, pues sí, pero déjame, Cuca. Y Cuca lo embolató y lo distrajo. Y él dijo, Madame, lo siento mucho, pero no me aguanto más. Y le dio media vuelta y se fue para el baño. Pero Cuca aprovechó que le dio la espalda y le lanzó el manotón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! Es que tenías una mancha. Y Terry se volvió a voltear y... Otra chica le agarró las nalgas a Terry. ¿Pero qué pasó? Chicas, ¿pero qué están haciendo? No, es que tenías una araña. Pero luego no tenía polvo. Y luego Terry volvió a dar la vuelta y otra también lo agarró. Y después la otra. Y todas dijeron en coro. Es que tenías polvo. Y Terry es gran granchis. Te dijo, sí, claro, sin vergüenzas. Pero la más atrevida fue Cuca porque no se aguantó. Y antes de que le entrara al baño, le lanzó la mano en el pajarito. Y le agarró el pájaro a Terry. ¡Ay, Cuca! ¿Pero por qué eres tan atrevida? Terry, discúlpame. Es que pues tenías una mancha ahí, pero... Sí, claro. Bueno, no más. Y por favor, no me faltan el respeto de esa manera. ¿Entendieron? Terry se fue para el baño. Y se sentó en la taza. Y no le voy a contar qué pasó. Porque eran unos sonidos muy estranduosos. Unos hacían así, mira. Como una motoneta vieja. Pero bueno, Terry se quedó ahí. Y, Dios mío, empezó a pensar. Mirando las paredes del baño. Que justamente en ese momento no habían lavado las paredes del baño. Estaban un poco sucias. Dios mío. Porque justamente en ese momento él, pues, tenía a sus chicas del aseo. Pero curiosamente le dijo a una de las chicas. Dijo, por favor, ese baño no me lo limpies porque yo lo voy a limpiar. Él lo quería limpiar personalmente porque ahí yo iba a tener una estrategia con Candy. Él iba a dejar unas notas y toda una artimaña para que cuando estuviera con ella adentro, él podía decirle a Candy, mira detrás de la taza del baño. Y ahí tengo oculto unas rosas. Gun and roses. Y, pues, bueno, pero nada le salió. Y miró las paredes del baño y estaban un poco sucias. De chocolate. Y, bueno, pues Terry estaba esperando en la fiesta. A que su queridísima Candy llegara. Y, bueno, estaba Anthony en la casa mientras tanto esperando a que llegara la presa para el matadero. ¡Dios mío! Estaba esperando que Candy llegara para hacerle el amor con todas las fuerzas. ¡Ay, Candy! Yo estaba esperándote. Todavía no llegas. Dije que íbamos a quedar a tal hora y, pues, ya son las once de la noche. No sé si de verdad estás jugando con mis sentimientos. No sé si vas a venir o no. Pero me tienes muy preocupado porque yo, de verdad, de corazón, estaba esperando que llegaras. Y nada, que te asomas. O sea, no. Hasta se me durmió el canario. Y nada. Y, pues, Anthony se dio cuenta que le llegaron las doce de la noche. Mientras que Anthony estaba con el fierro dormido. Porque no pudo llegar su presa en el matadero para hacer el amor. Y estaba muy entusiasmado porque iba por primera vez comer. Y no pudo llegar su amor. Entonces, Terry Scramcrunchester. Estaba también muy decepcionado en la fiesta. ¿Qué te pasa, Terry? ¿Estás muy apagado, Gas? No, no, Guillermo. Es que me siento muy triste porque... Es que yo estaba esperando que llegara un invitado especial. Estaba esperando que llegara Candy. Porque... Pues... Pues sí, obviamente. Me siento a gusto con todos ustedes. Esta fiesta para mí es espectacular. Yo comparto con todos ustedes y soy una persona alegre. Soy lo máximo. Y ustedes pueden tomar aquí el licor que quieran. Entonces, ¿qué pasa, Terry? ¿Te falta pareja? Porque si tú quieres, yo puedo hacerle contigo de pareja. Además, yo puedo proporcionarte más beneficios que una mujer. A veces un hombre como yo puede satisfacer más a un hombre como tú. No, señor, Guillermo. A mí no me gusta la maricada, por favor. Mira, Guillermo. Lo que pasa es que yo estaba esperando a una mujer. A una mujer. Una mujer de verdad. Con vagina. O con antena como tú. Me sales con un paquete falso. Me haces el paquete chileno. Y eso es lo que no quiero. Ay, Terry. Tú sí eres aguafiestas. Además, ¿qué puede tener ella que no tenga yo? Y no me respondas. No me respondas, Terry. Es gran, gran chiste. Bueno, pues entonces no me digas que qué puede tener ella. Que no. Pues que tú sabes que no vas a tener una mujer. Un hombre. Pues como unas cosas así. Pues tú sabes, ¿no? Pues sí, 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 sí. Bueno, y a ver, cuéntame. A ver, ¿qué pasó? A ver, muchacho. Pues gas. Tú sí eres aguafiestas, ¿no? Pues mira, lo que pasó fue lo siguiente. Lo que pasa es que. Es que yo estoy muy enamorado de una chica que se llama Pescandy, ¿sí? Y pues ella es del Colegio San Pablo. Y pues ella me gusta muchísimo. Y yo le dije que viniera a la fiesta. Pues la verdad, todos nos escapamos, ¿no? O sea, ella tenía que escaparse del colegio para poder venir a mi fiesta que la invité. Y tú la invitaste sabiendo que tenía que escaparse del colegio, pero tú sí eres cínico, ¿no, Terry? O sea, como si las cosas se fueran a dar así como así. Es... Sí, 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 Guillermo. Yo entiendo. Y creo, y creo... Es que yo no sé si fue que a lo mejor la atraparon las monjas o sencillamente no encontró la posibilidad de salir porque obviamente eso está terrible. O sea, los perros que vigilan y que trotan en lugar, o sea, tienen un entrenamiento terrible y si la encuentran la destrozan. Y las monjas si la pillan, pues mejor dicho, son peores que los perros. O sea, eso es increíble. Yo no sé si fue que ella no pudo salir porque no creo que no haya querido venir. O sea, de corazón. Sería para mí muy duro que me hubiera dicho, no, Terry, yo no quise ir. No, pero yo sé que no es así. Ella, lo que pasó con ella fue que ella a lo mejor o la atraparon las monjas o no vio la oportunidad para salir y eso me preocupa bastante. Y bueno, pues dada la época y las circunstancias, pues en este momento no tenemos medios de comunicación así como los que saldrán a un futuro de medios digitales. ¿Y tú cómo sabes eso, Terry? O sea, ¿tú cómo sabes que va a salir así la tecnología? ¿Es así como, no sé, como emails y forma de enviar así como datos virtuales? No, pues yo sé del futuro. O sea, la tecnología va a saber exponencialmente. O sea, yo nada más puedo especular. Ay, Terry, tú sí quieres tremendo, ¿no? Pues sí. Y pues yo creo que la verdad, yo creo que la verdad es que no encontró la forma. O sea, eso es. Yo creo que fue eso. Pues yo también creo que fue eso. O ¿sabes qué es lo peor, Terry? Yo creo que esa muerga la bastarda sucia es tan atrevida que se tuvo que haber metido con otro hombre en el camino. No, pero ¿cómo dices eso? A menos de que se haya visto con Anthony. ¿Quién es Anthony? Dime, dime quién es Anthony. Cuéntame. Pues Anthony, pues, es el novio de ella. Y pues yo le invité. Pues yo sé que son novios, pero yo la amo más que él a ella. O sea, yo sé que mi amor es más poderoso que el que le puede dar a Anthony a ellos. O sea, sí, yo sé, Terry. Se ve en tu mirada. ¿Qué hay en tu mirada? Ay, 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 ay. En tu mirada. Ay, sí, pero no te vas a poner a cantar acá. Es que con unos tres tequilas y con cuatro cervecitas, cualquiera se prende, Terry. Bueno, bueno, ¿y las chicas? No, pues, se fueron a dar una vuelta al monte. ¿Al monte? Pues, no, pues, sí, están en la mansión dando vueltas, pero ellas se han tomado hartas cervezas. Y Cuca, si tú la vieras, es toda mañosa y, pues, está como que besándose con un señor allá en una esquina. Ay, no, esa Cuca es tremenda. O sea, yo a veces no sé si invitar a las fiestas porque esa muchacha es terrible. O sea, si yo le doy chance, ya mejor dicho, vuelve un despelote todo esto. Ay, sí, Terry, esas cosas son como son. Pues, sí, imagínate. Entonces, la noche pasó y la fiesta se terminó. Terry, pues, se tomó sus cervecitas y charló con su amigo Guillermo, que era más torcido que un alambre, más torcido que un arco, un arco, y más marica que un timbre. ¡Tin, ton! ¿Por qué? Porque todo el mundo le mete el dedo. O sea, el timbre. Y, bueno, pues, Terry estuvo esperando toda la noche, pero no llegó. Y nuestra amiga Candice Guayandri estaba mirando al cielo muy pensativa. Ay, pues, qué lástima que no pude ir donde Anthony ni donde Terry. La verdad, la verdad, me voy a sentir muy apenada, pero, en cierto sentido, me liberé del compromiso tan grande que era lidiar con verme con los dos en el mismo día. O sea, era para mí algo terrible. Y qué mejor que tengo esta excusa para poder decirle a los dos que no pude salir por la misma situación que en realidad fue lo que pasó. O sea, no mentiría, yo no voy a mentir. Decía Candy mirando las estrellas y escribiendo en su diario antes de dormir para que mientras escribía con su pluma de ganso las letras la fueran durmiendo. Pero bueno, ella siempre ponía todo en los diarios. No sabemos por qué las mujeres tienden a escribir en los diarios. Yo creo que están muy aburridas. Pero bueno, eso hacía Candy. Escribía en su diario todas las circunstancias de amor que vivía en ese entonces. Así que un momento a otro el brazo empezó a encalambrársele y se quedó dormida en el balcón mirando las estrellas pero menos mal que no se cayó del balcón. Dormió pero después se dio cuenta que estaba dormida en el balcón y se fue para la cama a dormir. ¿Cómo la ven? Y nuestro amigo Anthony fue el que más sufrió porque pues primero estaba muy cachondo con la pura imagen y sensación que le despertaba en su ser el hecho de poder contemplar en su mente que Candice Guayandri iba a ir a su casa y que él se la iba a comer como el lobo se comió a la huelga y a caperucita. Pero Anthony tuvo que ser en sus más bajas pasiones y su instinto corpóreo. Tuvo que tocarse personalmente. Tuvo que tener asuntos con Manuela o sea su mano nada más. Así que Anthony se pegó unos cuantos disculpenme la palabra pajazos y bueno la masturbación en Anthony era algo natural. Así que tuvo que tocarse esa noche y quedó profundamente dormido como un ángel. Después de que tenía el miembro viril como un rascacielos ahora era como un gusano de esas gominolas que venden que si tú las dejas caer y las mojas pierden su rigidez como la ven. Entonces Anthony se quedó profundo y lo último que dijo antes de empezar a contar ovejas en sus sueños fue ay Candy cómo me hubiera gustado ya experimentar mi primera vez pero bueno estaba bien. Uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve pero esa oveja número nueve era como una especie de gato entre oveja y gato pero esa oveja número nueve era tan ronca en su garganta que eso dormirá Anthony profundamente como un angelito se durmió y Terry Scrancoran Chester también se durmió pero Terry sabía que a la mañana siguiente tenía que tomar Red Bull todos conocen el Red Bull porque tenía que volver a su colegio San Pablo así que pues se durmió un rato con sus botellas de Red Bull esperando tomársela al despertar y Anthony también se durmió y Candy también y esa noche pasó y bueno recuerdan que en el primer episodio o sea en el episodio pasado le dije que los primeros comentarios iban a poder tener el criterio real de si Candy se escapaba o no los comentarios que comenten esta vez valga la redundancia voy a dejar dos finales dos secuencias alternativas para que ustedes puedan elegir la número uno con quien Candy va a hacer el amor por primera vez número uno con Hanson y número dos con Terrence Grant y número tres con los dos al mismo tiempo pero el mismo día o no es bastante exagerado yo creo que mejor uno después el otro pero quién es el papasote que va a poder tener las sensaciones de su cuerpo y todas los aromas y sensibilidades y emociones a flor de piel quién será el bello caballero que logre penetrar su corazón descúbralo en el siguiente episodio de esta increíble historia con el triple papas de rambam el más irresistible hombre de honor es Teymar Barón como la ven y ya saben elijan quién será el de la primera vez Anthony que siendo inexperto es lastimosamente porque soy inexperto el eyaculador precoz o con Perris que se las sabe todas o crease verlos todas él cree que se las sabe todas pero a lo mejor no nos vemos en el siguiente episodio Dios me los bendiga y que tengan mucha salud y prosperidad y nos vemos en el siguiente episodio de esta grandísima historia que ni siquiera la escritora de Crepúsculo puede compararse con esa historia como la ven